El 18 de diciembre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su gabinete recibieron en el Palacio Presidencial al equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. De la Rubia, fundador de Mundos Sin Guerras, entregó a Correa en su calidad de presidente de UNASUR el manifiesto de la Marcha Mundial en el que se exhorta a todos los gobernantes del mundo a desmantelar los arsenales nucleares y a disminuir progresivamente el armamento convencional. De manos de Tomás Hitch, vocero regional del humanismo, el presidente recibió la propuesta del Movimiento Humanista para Latinoamérica, que incluye la profundización del Tratado de Tlatelolco, la reducción del armamento convencional y cierre de toda base militar extranjera en la región. El presidente, por su parte, se comprometió a elevar estas demandas a la UNASUR. Cientos de ecuatorianos marcharon por las calles de la ciudad de Quito hasta llegar a las afueras del Palacio Presidencial, donde se encontraba el presidente Correa. Este, en su discurso, agregó que en el mundo no puede haber paz mientras subsistan las injusticias sociales y la pobreza. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una iniciativa promovida por la organización humanista Mundo Sin Guerras, que partió el pasado 2 de octubre de Nueva Zelanda y prevé llegar el próximo 2 de enero de 2010 al Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas en la frontera entre Argentina y Chile. Antes de partir hacia Perú, el equipo internacional de la marcha fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hasta Guayaquil, donde fueron recibidos nuevamente con una marcha callejera que finalizó con un festival musical. Llegados a Perú, los marchantes fueron recibidos en Lima para posteriormente dirigirse a Arequipa. En esta ciudad, de la zona sur de Perú, el alcalde dio la bienvenida al equipo base en la Plaza de Armas. Más tarde, un pasacalles recorrió la ciudad y el evento finalizó con un festival. También en Santiago de Sur, con los miembros del equipo internacional, fueron agasajados con danzas tradicionales. El objetivo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es crear conciencia sobre la necesidad del desarme nuclear mundial y sobre un nuevo modo de enfrentar los conflictos a través del diálogo, la tolerancia y la no violencia activa.